¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Kids CDB. Hoy vamos a aprender sobre el amor. Nuestro tema principal es Dios es amor y su amor nunca se rinde. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios con todo nuestro corazón? ¡Vamos! ¡Vamos! No fallarás, si no estás aquí, tendrás con tu amor todo el lugar. Y yo creo en ti, Dios me ofrece a ti, yo te soltaré pues tú no fallarás. No fallarás, quiero más de ti, no cambiarás tu amor. No fallarás, no me fallarás. No me fallarás, no me fallarás. No me fallarás. Sé que estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de un lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. No me fallarás, no me fallarás. Por siempre yo te seguiré, mis ojos se abriste. Tu vida me diste, me sostengas. Tu amor no fallará, sé que estás aquí Llegas con tu amor todo en un lugar Y yo creo en ti, Dios me enferro a ti Y resultaré pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Tu amor no fallará, no me fallas No me fallas No me fallas No soltaré pues tú no fallarás Quiero más de ti, no cambiarás Tu amor no fallará No me fallas Hola chicos, no sabía que estaban ahí Disculpe, estoy investigando algo muy importante Y es, ¿qué es el amor? Y para mi investigación voy a necesitar entrevistar a algunas personas Para ver si puedo resolver esta enfermedad A ver, ¿cuál sería el lugar perfecto? Ah, ya sé cuál es el lugar indicado Es el mercado Ah, creo que no, mucha bulla, no, no, no Mejor el parque ¿Qué es el amor para ti? Es un sentimiento de que cuando ves a la persona te alteras un poco y te pones nerviosa No sé ¿Qué sentimiento? Un sentimiento fuerte ¿Un sentimiento fuerte? Pero, ¿qué dice la Biblia? Oh, miren Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios Y hemos puesto nuestra confianza en su amor Dios es amor Y todos los que viven en amor Viven en Dios Y Dios vive en ellos Primera de Juan 4, 16 Y pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Juan 3, 16 Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada En toda la creación Podrá jamás Separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Romanos 8, 39 Pero al que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor Primera de Juan 4, 8 Chicos, lo encontré Dios es amor Él es lo que el amor es El amor viene de Dios El amor es Dios ¿Y saben lo genial? Es que su amor nunca se rinde ¡Bien! Investigación cerrada Nos vemos, chicos Muy bien, niños Qué interesante la historia que acabamos de ver ¿Cierto? ¡Bien! Ahora, juntos aprenderemos nuestro versículo de hoy Pero no sé dónde está ¿Alguien puede verlo? ¡Oh! Una sopla de letras con diferentes letras ¡Qué interesante juego! Vamos a buscar las palabras clave de nuestro versículo Pero primero vamos a recordar ¿Cuál es? Repitan después de mí Dios es amor Y todos los que viven en amor Viven en Dios Y Dios vive en ellos Primera de Juan 4, 16 Vamos a buscar las palabras claves ¿Quién la encontrará primero? Ahora busquemos la palabra amor ¿Alguien la ve? ¡Excelente! ¡Ahí está! A ver, ¿quién puede encontrar la palabra Dios? ¡Muy bien! Busquemos la palabra en ¿Alguien la ve? ¡Súper! La palabra en apareció Estás en lo correcto Ahora busquemos la palabra viven ¡Oh! ¿Alguien encontró viven? ¡Muy bien! ¿Quién más? Si alguien necesita ayuda Puede trabajar en equipo Lo importante es que todos lo logren Ahora busquemos la palabra ellos Vamos chicos Sigamos buscando Sí, ahí está ¡Qué genial amigos! Espero que se hayan divertido Ahora volvamos a decir el versículo juntos Dios es amor Y todos los que viven en amor Vive en Dios Y Dios vive en ellos Primera de Juan 4, 16 Muy bien amigos Ahora prepárense para la siguiente historia Natural En el fin Saqueo chaparrito Ni lo puedes ver Trabajaba pa'l gobierno Haciéndote perder Cobraba los impuestos Se hacía un dineral Y todos en el pueblo Lo veían fatal Pero un día Jesús llegó A la ciudad Saqueo pensó Voy a ver qué tal está Saltó y brincó Pero era un minivan Ni de puntitas alcanzaba Al gran plan Sube, sube, saqueo Sube al árbol ya Desde la cima Mira Jesús viene a pasar Sube, sube, saqueo Mira con fe Que Jesús te llama hoy Ya tu casa va a ver Subió un psicomoro Pa' verlo pasar Cuando Jesús lo vio Se puso a hablar Saqueo, baja ya Porque hoy en tu hogar Voy a quedarme Y tu vida transformar La gente murmuraba ¿Quién se va a aceptar? Si saqueo es un ladrón ¿Cómo lo va a salvar? Pero Jesús lo amó Y le dio una oportunidad Saqueo respondió Con generosidad Sube, 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 sube Sube, sube, saqueo Sube al árbol ya Porque con tu amor Porque con tu amor me has hecho cambiar Jesús le sonrió y le dijo con amor Hoy ha llegado a tu casa salvación Porque el hijo del hombre vino a buscar Lo que estaba perdido para restaurar Sube, 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 saqueo Y mira con fe, que Jesús te llama hoy, ya tu casa va a ver Sube, sube saqueo, sube al árbol ya, desde la cima mira, Jesús viene a pasar Sube, sube saqueo, mira con fe, que Jesús te llama hoy, ya tu casa va a ver Y aquí les tenemos algunos datos curiosos Bueno, ¿sabías que saqueo era muy bajito, pero muy decidido? Saqueo era un hombre de baja estatura, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad, Jericó No podía ver entre la multitud, pero en lugar de rendirse, decidió subirse un árbol Algo inusual para alguien de su edad y posición Acto que muestra lo importante que era para él ver a Jesús y como nada lo detuvo, ni siquiera su estatura Dos, ¿sabías que saqueo era muy rico, pero no muy querido? Saqueo era un cobrador de impuestos, y en ese tiempo no eran muy populares Muchos lo consideraban deshonesto, porque a menudo cobraba más de lo debido y se quedaban con el dinero A pesar de ser rico, saqueo no tenía muchos amigos, pero Jesús no lo rechazó De hecho, Jesús decidió quedarse en su casa, sorprendiendo a todos los que conocían a saqueo Número 3 ¿Sabías que saqueo cambió su vida en un instante? Después de que Jesús fue a su casa, saqueo tomó la decisión de cambiar por completo Prometió devolver el dinero que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres Esto nos enseña que un encuentro con Jesús puede transformar por completo nuestro corazón Y ahí lo tienen chicos, tres datos curiosos sobre saqueo Que nos muestran que no importa nuestra estatura, nuestras decisiones o lo que otros piensen de nosotros Siempre podemos encontrar a Jesús Así que nunca olviden que con un saqueo, cada uno de ustedes puede hacer la diferencia ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¡Qué increíble ha sido esta lección amigos! Espero que hayan podido anotar cada detalle y atesorarlo en sus corazones Nos veremos en el próximo video para seguir hablando del amor No olviden seguirnos en redes sociales como KidsCDB Dios los bendiga, nos vemos Malditos en el próximo video para seguir viendo con el próximo video para siempre ¡Suscríbete al canal!